Hola chicas y chicos, deseo que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una manualidad con unas botellas plásticas. Como habitualmente utilizamos mucho alcohol, pues yo he decidido reciclarlas y es con esta que voy a hacer unas preciosas campanas de navidad. Empezamos primeramente cortándolas a la medida que todas tengan, por supuesto, la misma, ¿no? Para que queden unas preciosas campanas. Una vez que las tenemos ya listas, yo he decidido pintar tres de ellas de color oro y las otras cuatro sí que las forraré con lana estambre, como tú la llamas. También utilizaremos esferas, cintas decorativas navideñas y empezamos primeramente con una decoración. Las de color oro les he puesto un sesgo de algodón en color blanco para que tengan ese resalte. Comenzamos forrando con la lana o estambre las otras cuatro piezas que tenemos listas ya cortadas y limpias. Una vez que ya la tenemos forrada, también las cubrimos con cinta decorativa en la parte de abajo. También le colocamos las esferas que van a ser las veces del péndulo de la campana y yo lo he hecho con telapipas. Aquí las tienen, tenemos las cuatro que están forradas ya con lana y las otras tres que estaban pintadas de color oro, que ya tienen su sesgo de algodón. A continuación, vamos a utilizar un cordón ancho de color dorado, que es donde yo las voy a ir pegando una a una, alternándolas cada una de un modelo. Y luego con la cinta decorativa navideña vamos a hacer unos lazos de forma fácil y los vamos a ir pegando en la unión para que esto disimule. Bueno, con cinta roja yo he decidido de estar más ancha, he preparado un lazo, lo he hecho y le he puesto cinta decorativa navideña para ponerlo en la parte baja para tapar imperfecciones. También en la parte de atrás, para tapar todo lo que es las imperfecciones, he puesto de la misma cinta de manera que quede mucho mejor el acabado. Lo pego con silicona caliente y listo, ya casi que tenemos nuestra decoración de campanas. Y es así como nos queda este precioso arreglo navideño que puedes tú o decorar o puedes regalar. Espero y te guste y si es así que me regales un dedito arriba. Lo puedes colgar en la puerta o en el lugar donde tú desees. Si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas para que te lleguen más notificaciones de mis videos. Es así como nos queda esta preciosa decoración navideña, esperando que les guste y sea de su agrado. Para la siguiente decoración vamos a utilizar lo que son trozos de ramas secas que hemos recogido, limpiado y ahora vamos a utilizarlas para hacer un precioso adorno de tu árbol o de cualquier rincón de tu casa. Este árbol de navidad pequeñito lo vamos a hacer, es súper sencillo, es una manualidad que puedes hacer con tus peques ahora en tiempo de navidad. Los pegamos de manera que vayan formando un arbolito de pequeño a mayor y también le hemos hecho el tronco también con las ramas secas. Lo puedes pintar con pintura acrílica o si quieres lo puedes dejar de color natural. También le puedes poner lo que es nivel artificial o le puedes poner más decoraciones. Yo solamente he optado de ponerle un lazo en color dorado porque al ser una decoración rústica de Stafford Hounds que se está llevando ahora mucho, que está en tendencia, pues no he querido cargarlo. Solamente le pondré una cinta en color dorado y también le pondré en la parte de atrás una cinta para poder colgarlo en mi arbolito. Y listo, y es así como nos queda este precioso arbolito de navidad hecho de ramas. Es una manualidad como te indicaba, muy fácil para hacerla con tus niños en casa. Para la siguiente decoración o la siguiente idea, vamos a utilizar tela navideña. Yo estoy dándole forma con un plato que me parece más práctico, si lo puedes hacer con un compás o con cualquier otro molde que tengas por casa. Voy a hacer tres de estos círculos para forrar unos CDs que van a ser la base de esta manualidad. A ver si adivinas que vamos a crear esta vez. Una vez que ya tenemos listo cortada la tela, con una aguja e hilo, vamos a coser todo lo que es el borde y vamos a poner dentro los CDs. Esto de manera que queden forrados, así como ves en el video. Una vez que ya los tenemos forrados los tres CDs, ahora vamos a proceder a forrar lo que son las tres latas de atún. Todos estos materiales que estamos utilizando en estas manualidades son reciclados. Ya saben que en mi canal me encanta hacer manualidades con materiales reciclados. Asimismo, cortamos tres círculos que son del mismo tamaño del plato y lo vamos plegando, doblando de manera que se vaya cubriendo toda la lata de atún. Y es así como nos queda. También cortaremos un pedazo de fieltro o de la misma tela y le pondremos en el centro para que quede todo bien forrado cubierto. A continuación, la decoración ya es a criterio propio. Yo he preferido coger estas cintas de lentejuelas para poner en la parte superior, que se vea un poquito más elegante. Luego que ya los tenemos listos, ya los podemos pegar sobre los CDs que ya están forrados con la tela navideña. ¿Te va a quedar? Bueno, supongo que ya sabes que es lo que estamos haciendo. Sí, efectivamente, estamos haciendo un pequeño centro de mesa navideña. Lo vamos a decorar con unas piñas, con flores, con frutos navideños y también con unas ramas artificiales. La decoración es opcional, tú puedes utilizar lo que sea de tu agrado. A mí me gustan estos tonos que hacen juego con la tela navideña que he puesto de base. Una vez que ya lo tenemos listo, ponemos también de las mismas piñas, ponemos un poquito recortado de ellas para que suba un poquito las velas, que son velas artificiales y no queden tan escondidas. Y listo. Así como nos queda este precioso centro de mesa navideño que lo puedes hacer fácilmente en tu casa. Puedes improvisar. Si no has hecho aún tu centro de mesa navideño, estás a tiempo. Aquí tienes una gran idea. Si te gusta, hasta aquí la idea, regálame un like, dedito arriba y suscríbete. Y para la siguiente idea, vamos a utilizar latas que vienen en la parte superior. En las latas de atún, las tapas, lo que viene cubierto, vienen en las conservas. Es esto lo que vamos a utilizar, que ya te pueden imaginar que vamos a hacer. Efectivamente, unas esferas. Para hacer estas esferas navideñas, empezamos primeramente marcando en fieltro blanco la forma de cada una de ellas. Yo tengo en tamaño grande y en pequeño. Una vez que ya me han cortado, pegaremos a la lata el fieltro de lado y lado. La forraremos totalmente. Una vez que ya las tenemos forradas, hay que darle forma de espera. Entonces, tenemos que también darle un color diferente al de la base. Y hemos utilizado el color rojo. Con el foamy abrillantado de color rojo, le he dado este diseño de manera que se vean muy vistosas. Y ahora vamos a proceder en el contorno a poner un pelapipas de cada una de ellas. Para que se vea mejor el acabado. Las pipas de color rojo, hace contraste y se ven mucho mejor la terminación del trabajo. Una vez que ya las tenemos listas, con un foamy abrillantado de color gris, le vamos a poner en la parte de arriba la forma de la espera. La mayoría lo sabemos, las esferas tienen una forma de su agarre muy bonita. Entonces, esa es la forma que vamos a dar con este color de foamy. Una vez que ya las tenemos listas, vamos a la decoración. Y la decoración va a ser un contraste de un color verde. Haremos la tira para colgar y también le haremos un pequeño lazo con una perla de color rojo. Una perlita, bolita, como la llamen, donde me estén viendo. Y listo. Es así como nos queda nuestra preciosa esfera navideña para decorar nuestro árbol de navidad. Espero que te guste esta idea y si es así, pues regálame un like. Y continuamos con la siguiente decoración. Para la siguiente decoración, vamos a utilizar cartón. Reutilizando cartón, que es material reciclable fácil de encontrar, vamos a dibujar unas letras muy, muy decorativas y muy conocidas en estas nuevas tendencias de Far House. Una vez que ya las tengo listas, las letras ya las tengo cortadas. Estos moldes los puedes encontrar en Pinterest o los puedes también encontrar en Google. Joy significa alegría, que es lo que todos nos deseamos en estas navidades. Marco el molde de la letra en tela. Una vez que ya lo tengo listo, todo marcado, lo pegamos con silicona caliente y los bordes los vamos recortando de manera que se pueda cubrir bien la letra. La letra J y la letra I van del mismo diseño de la tela, pero la letra O la he puesto de un diseño más claro para que se note y se vea mucho mejor la decoración. También utilizaremos tres latas de atún, las cuales también las he forrado con la tela contraria a la tela al diseño que está ya puesto para que ese contraste se note y se vea mucho mejor la decoración. Podemos decorar con motivos navideños, muñecos de nieve, yo he escogido el muñeco de nieve, el nacimiento del niño, un nacimiento pequeñito y también el papá noel. Son los tres diseños que voy a manifestar en estas latas de atún. Es la alegría que se siente en este tiempo de navidad y obviamente lo quiero destacar en este adorno navideño. Con los tres elementos de navidad que son papá noel, el nacimiento del niño Jesús y el muñeco de nieve. Y listo, ya está terminado. Lo puedes decorar también con flores navideñas y lo puedes también poner en un rincón de tu hogar. Con luces, como tú mejor quieras darle uso o también lo puedes regalar en este tiempo de navidad. Son ideas que te dejo para que puedas tú mismo hacerlos. Que más detalle lindo, en lugar de comprar, que tú mismo hagas lo que vas a regalar a un ser querido. Si te gusta el video, si te gustan estas cinco ideas que te dejo sencillas y fáciles de hacer utilizando como siempre materiales reciclados, regálame un dedito arriba. Si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido, suscríbete. Y como siempre, agradecida con todos ustedes por estar día a día conmigo y de antemano les voy deseando ya que tengan unas felices fiestas. Nos quedó muy precioso este arreglo navideño y como siempre nos vemos muy pronto. Bye, bye. Chau. Chau.